Buenos días mis amores, miren lo que vayas ha encontrado, un video en youtube donde le enseñan donde cambiar muñeca, yo quisiera saber como es que ella aprende a encontrar esas cosas, yo sé que le salen también en las sugerencias y eso, pero caramba, ella con su pelo porque yo solo lavé ayer mi amor y está ya ustedes saben dándome lena, vean a Alex, le encanta escuchar ese baila, ah mis amores, miren esto lo que yo tengo aquí, esto yo lo busqué ayer en la tarde con mi esposo, estuvimos en una tienda de decoración, ya ustedes la han visto, yo se lo he mostrado antes, buscando unas cositas y encontré esto, a ver si lo pueden ver bien, son unos pequeñitos bulls y yo voy a usar esto para, estos son los bulls y estos son unas hojitas, se ven que se pueden amarrar para hacer una corona para la puerta, para comenzar a decorar para el otoño, o sea yo no hago para Halloween directamente nada, sino que más o menos para otoño, completo, entonces unas cositas ahí, cuando yo tenga estas cosas listas, yo más o menos las muestro, yo no soy de hacer muchos TYA ni nada de eso, yo no soy una persona muy que se yo con eso, pero lo poquito que hago yo se lo muestro mis amores, y además también es que yo no hago demasiada decoración en exceso, pues imagínense, pues si está, dice, ok, mis amores, dice, no van a crearlo mis amores, aquí estoy yo jugando muñeco con maya, jugando muñeco con maya, jugando a cambiarle la ropa, a ponerle la ropa a las muñecas, mamá lo tiene que hacer, si yo le he puesto ya la ropita, miren, aquí tienen hasta zapatos, estas muñecas, aquí vean esto, y a uno le falta un bracito y no se lo hemos encontrado todavía, eso tiene que estar por el concito, mamá, si mamá le va a poner la ropa, que le ponga la ropa a la muñeca, y maya, ¿por qué no se la pone? mamá, se la tiene que poner, y donde está tu perro, ¿ah? lo dijo, cook mal, y linda, y le hemos puesto una coronita, ajá, ajá, yo voy a terminar de ponerle la ropita, las muñecas con maya, ay maya, maya, cook, ay, la cámara maya, cook mal maya, vamos a ponerle esa, no, no, las muñecas con maya, Mami, mi divisa Y mi hem Y mi mamá Y mi mamá ¿Mamá? Uy ¿Estás cantando? ¿Saben que le encanta actuar? Mira, él hace todo lo que hace ¡Ay, tu cancilla! Puede cantar el niño Les quería contar, mis amores, antes de yo salir Que yo tengo muchísimas cosas que hacer hoy Muchísimas, oyen el ruido Es la máquina que ya puse a lavar He lavado dos máquinas de ropa ya Aquí es mediodía ya, y yo me levanté a las 7 de la mañana A hacer muchísimas cosas, hice la limpieza Media, de la limpieza profunda Que solemos hacer los fines de semana La ropa Y ahora tengo yo que saltar Rapidísimo, al supermercado Hacer la compra, porque Solemos hacerla siempre los sábados, quien no sigue lo sabe Los viernes, solemos hacerla siempre Mi esposo y yo, pero Hoy en la noche, vamos a ir a cenar Él quiere ir a cenar Entonces sí, hacemos eso juntos Cuando él termine el trabajo Eso de las 4 y media, 5 de la tarde Se hace muy tarde, entonces voy a hacerlo yo sola Y eso es lo que voy a hacer Tengo que hacer la compra Y luego tengo que ir a buscar otras cositas Vengo aquí Tengo que fuera y me editar unos videitos Antes de... Verdad, que no he hecho nada de eso hoy Y luego entonces arreglame para ir a cenar con mi esposo Y todo eso ustedes lo van a hacer conmigo Y con la máquina de ropa No juego No. Prepárate ¡Prepárate! 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 ¡Que fe! 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 ¡Ay, vaya! ¡Toma! ¡Muy bien! ¡Let me see you jump! ¡Let me see you jump! ¡Brinda! ¡Ahí baila! ¡Brinda! ¡Muy bien! ¡Brinda! ¡Ahí baila! ¡Brinda! ¡Brinda! ¡Ahí baila! ¡Muy bien! ¡Brinda! ¡Brinda! Mis amores, yo he sudado la gota gorda En estos momentos De la vida es donde yo valoro tanto Que mi esposo vaya conmigo todos los viernes a hacer la compra Porque solo el hecho de cargar las cosas Hasta el carro Y de abajo De la puerta Aquí Y eso yo veo una primera planta No es nada tan increíblemente grave Ya es suficiente Y solamente las Los paquetes de bebidas Uff! Son muy pesados Nada, yo ahora me voy a poner a Hacer unas cosas aquí Hacer almuerzo Voy a sacar a los chicos un rato también Comer helado y esas cosas Y luego me acabo de poner arreglarme yo Y el plan que yo tenía de hacer unos videitos hoy Lo voy a dejar porque no me da tiempo Son las una y media Y imagínense También soy una sola Y mi día también tiene solo 24 horas Y los niños tienen que salir también Entonces eso No es muy rato Me estoy quemando Voy a dar una ducha Ay mis amores Ya yo tengo aquí todo casi adelantado ¿Saben que voy a hacer yo ahora? Que me voy a pintar las uñas rapidito Ah que no se ve Que me voy a pintar las uñas rapidito Voy a usar este colorcito A mi me gustan esos colores Porque son Estos son como con efecto gel Y duran muchísimo en las uñas Y yo tengo como un rojo y este Pero este es uno de los que más me gusta últimamente Para no salir así con las uñitas Ustedes saben como es Ajá Y me voy a arreglar Y les muestro entonces cuando yo termine No me voy a hacer nada del otro mundo Algo sencillito ahí Más o menos Mejor dicho reparar el maquillaje que yo tengo Que es algo así más o menos básico Pero nada del otro mundo Total que y el tiempo Escuele Tant ofrecer Tant ofrecer bull setup Algo Tanto Tant ofrecer a mis amores ya yo terminé de arreglarme qué les parece y mi ropita y vamos a que me puso de forma un poquito rápida porque yo lo voy a mostrar el look más o menos completo en mi canal de belleza y como maquillé que lo grabé pero tengo una camisa solita cita de jeans unos patrones cortos y esta zapatilla miren qué chulita y me encanta también porque el taco es muy cómodo ahora sí me puedo y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!